En estos momentos está saliendo aquí el comunicador, Rafael Rondón Tavera, acompañados familiares, algunas personas que están... Rondón, ¿cómo se siente usted ahora en estos momentos? Acaba de salir ya del infierno, se podría decir. Más bien que un loco y mejor que el Papa, y más fortalecido que nunca, para defender mi pueblo y toda mi gente.